He estado de Michoacán Se corrió a ver, los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos Mata los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí, el motivo fue un novio Porque le mató a Pedro En su rancho el poterillo Porque se metió la milpa, porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Que sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola También sacó su pistola Unos dos días después Diosito se la llevó Él no quería No te importa No te importa Que ya haré el eco de ti, préndale mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Y que viva la victoria el puro, pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo, no puedo mis angustias soportar Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieve de enero Y llegaron las flores de mayo Ir a ver a la virgen Ir a ver a la virgen y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieve de enero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento de hablar Sin mentiras Sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieve de enero Ir a ver a la virgen Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero No soporto No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche Deñeo de tu amor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí, 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 si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí, si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperar Si me dejas esperar Nada, a ti Nada, a ti te quiere más Nada, a ti te quiere más Nada, a ti te quiere más Dí, dí, si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí, si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Nada más abrí la boca Que ya estaba conmigo Por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por donde ando A mi los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Y no te obligas chiquita Estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda Si señor Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vean la oscuridad A mi los chismes A mi los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Descantar este corrido A dos hombres A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Mil veinte los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco López También Francisco López Ella no se imaginaba Que los iban a matar Francisco López Francisco López Tenía unas vueltas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llega va la policía Con la banda sin aloese Los varonas sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderes de consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Ya con esta me delpido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno ha de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar 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 Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Para saber cual es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Y no se agüiste pariente Que mejorcita Las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la porta moneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Es que yo llegue primero En donde está El lucecita de mi alma Que ni un momento Puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa Que tú ya no me amas? Yo estoy seguro Que no te ofendí Por Dios te ruego No seas inhumana Por Dios te ruego Por qué motivo Te muestras infiel Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y ahí Luz María Montenegro, préstame tu resplandor Que no ves que me carga ciego En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar la que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz ¿En dónde está la lucecita de mi alma? ¿En dónde está la lucecita de mi alma? Ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia ese otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia ese otro fiel amante No le des besos como antes a mí 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 No le des besos como antes a mí